Música El puente de la San José que queda para allá, hacia el oriente es un referente histórico y un patrimonio arquitectónico vial de Urrao muy importante, tiene más de 100 años fue construido terminando en 1920 o un poquito antes en esa década y era justamente para facilitar el camino de la riería de Urrao hacia Medellín que pasaba por Huintaranzá, llegaba a México y se remontaba a Medellín y otra parte se da por Caltamira a bajar a Cangrejo y subir a Armenia Mantequilla en todo caso era para facilitar el camino de herradura, de transeúntes a caballo y a pie, de Urrao hacia afuera Música Una de las motivos también y vale la pena destacarlo de que esta obra se construyera, o sea el puente de San José del que venimos hablando, fue el proyecto que hubo de tren Medellín Anzaburrao, que eso fue en la década del 30 para poder facilitar el transporte de madera que era indispensable para esa obra para las traviesas de los rieles por donde el tren debiera pasar o sea que esa fue otra de los tantos motivos que tuvo las autoridades de esa época para construir este puente Esa obra tal como se puede constatar, eso fue una obra de ingeniería bastante compleja e importante porque tiene unas bases, unos fundamentos unos terraplenes supremamente firmes que es obra de un ingeniero y de maestros en la obra y la estructura ya en sí, pues además del techo, la cubierta que es de zinc todo es de madera, es de entender que es de madera comino, comino crespo y el comino riso que llaman, en todo caso de madera muy firme y una cosa que hay que destacar es que los vecinos lo han cuidado el puente la gente ya lo visita como un punto de interés sí, debe conservarse como un patrimonio, como una especie de monumento pues de obras grandes que hicieron los antepasados para Borrao y que eran de interés regional, no solamente para ahora sino también para los pueblos vecinos ¡Juntos! Gracias por ver el video.